Morenistas piden votar pacíficamente y con alegría. Amigos del auditorio, a un par de días de concluir la campaña electoral, la señora María de Jesús Chuyita López Delgado, su equipo de campaña, hizo un llamado a salir a votar el próximo 2 de junio de manera pacífica y con alegría. Carlos Murguía, Cibrián, vocero territorial, presentó la numeraria de la campaña de Chuyita López en el cual se puede ver el arduo trabajo territorial que hizo la morenista y toda la gente que se sumó para recorrer calle por calle y tocar puerta por puerta. En dicho documento se puede ver que recorrió de manera personal casi 200 colonias y entre toda la estructura más de 300. También se realizaron más de 300 mítines que abrazaron a más de 200 mil vallartenses.